La pelota está en juego, para mí no pasó nada. Así viene ahora Balao, avanza con la pelota y Tuzengó. Estirado sobre el costado derecho de la pierde, ahora Balao va recuperando a Domínguez. Domínguez para Michael Silva, avanza con la pelota Silva, Silva para Sturzenegger, Sturzenegger para Silva. Está en el área, puede venir, atención, la tiene Silva, ahí está. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡El Atlético Fernandino! ¡El Atlético Fernandino es de Silva! Una gran pared con Sturzenegger, quedó de cara al arco el 13, y el 13 a los 25 minutos. Dice que Atlético Fernandino le está ganando a Ituzengó, uno por cero, Michael Silva, ¡el gol! Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. El dueño de los goles en Atlético Fernandino. Una buena combinación de la fase ofensiva por izquierda de Atlético entre Sturzenegger y Michael Silva, que entró en diagonal, que lo midió al arquero y se la tocó abajo contra el caño izquierdo. Gol de Atlético, buena elaboración lo que le faltaba al equipo de Atlético Fernandino. Bueno, la definición, el remate final, definió notable Michael Silva. Y pone Atlético arriba, que quería más por la victoria. ¡Más fútbol en cada gol! Rodrigo Alanice, le queda el rebote ahora a Gadea. Gadea tocando para Rodrigo Correa, se viene Ituzengó en ofensiva, va Correa, levanta otro centro, devuelve Soca. Pelota que cae en el techo, sí, de la media cancha, no podía Michael Silva, tampoco Sturzenegger. Que le tocan hace buen tiempo, jugando Manassi. Pelota para Navarro, la peina notable para Cota, se viene a costa. ¡Oh, Alanice, rebote, Gadea! ¡Le va quedando avalado, puede venir! Penal, 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 penal. Penal, 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 penal para Ituzengó. Penal para Ituzengó. A los 28 minutos del segundo tiempo se le colgó Soca, que se aparta del árbitro porque se podía ir perfectamente. Llegó otra vez Ituzengó, la anterior, una gran atacada de la LIS. Tiene el penal Navarro, Víctor Hugo. Bueno, tanto va el canto de la fuente que al final se rompe, ¿no? Primero una gran atajada del arquero de Atlético en un remate de Gadea. Y después en el rebote se frena justo el delantero Ituzengó, se lo lleva puesto el jugador de Atlético Penal. Claro que el árbitro sanciona en forma correcta. Y acá tiene la posibilidad Ituzengó de encontrar el empate. Empate que largamente viene mereciendo en todo este segundo tiempo. Casi 30 tenemos, casi 30 del segundo tiempo. Va a ir el tanque, va a ir Navarro. En la línea de sentencia está el anillo. Pita Pereira va a ir el tanque, ahí va Gastón. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol ¡Bastón, Navarro y Bal! Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y bueno, aquí lo tuvo y lo concretó. Navarro fue el gran jugador de este segundo tiempo. No lo supieron nunca marcar. En definitiva llega de penal en esta instancia. Un penal que deriva después de una gran atajada del arquero de la misa. De un Ituzaingó que ha sido muy superior en el segundo tiempo atlético y que merecía, como decimos hace un rato, largamente el empate. Ejecutó muy bien Navarro y puso el 1-1. Se viene Gadea, se viene Ituzaingó, toca para el Rafa Costa en el área, se viene Navarro y está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, está gol, 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 gol. Gol, 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 gol ¡Don Navarro, el gol! Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y toda del Rafa Acosta, notable, jugada por derecha, un jugador que también le puso los dos veteranos y le han dado vuelta al partido. La corrida de Acosta, el pase al medio y después, la sabiduría de un número nueve interminable, la paró, la acomodó y le pegó abajo. ¿Cómo se tiene que definir? Con la pausa necesaria, las dotes del goleador y Tuzango. Con los viejitos, da vuelta el partido.